Antes de empezar el video, quiero decirles que está patrocinado por Roar Game Store Una tienda ecuatoriana, buenos precios, excelente servicio, buenos productos, con garantía Tienen un enorme catálogo de juegos, los lanzamientos más recientes Algunos inclusive los tienen días antes de que se estrene el juego, así de buenos son Hacen entregas a nivel nacional en todo el Ecuador Así que les voy a dejar las redes sociales de esta increíble tienda en la descripción y fijada en los comentarios ¡Hey chicas y chicos! Sean bienvenidos a un nuevo Kenk News Segmento del canal en el que repasamos noticias importantes del mundo de los videojuegos El día de hoy vamos a hablar ya del E3 Vamos a empezar con la cobertura de las conferencias Y voy a responder una pregunta existencial que me han dejado las últimas semanas, los últimos días, de hecho hasta meses ¿Por qué no fui al E3? Pues básicamente vamos a responder eso, vamos a cubrir la conferencia de Electronic Arts Así que sin más preámbulo, ¡empecemos! Rápidamente, ¿por qué no fui al E3? Bueno, son cuestiones de logística y de dinero De todas formas debo decir, antes de dar mi explicación Me alegra no haber ido al E3 porque tuve una calamidad Y si hubiese ido al E3 a Estados Unidos, no hubiese disfrutado nada Porque hubiese estado más preocupado de lo que estaba pasando aquí Así que, pues gracias a la coincidencia, no me fui, no me pude ir Así que, agradezco Pero de todas formas, ¿por qué de antemano decidí no ir? Por dinero y logística Dinero, porque es extremadamente costoso Tienes que ir a estar varios días allá O sea, el E3 no son ni siquiera solo las conferencias Luego de que las conferencias acaban, empieza realmente lo que es el E3 Que es visitar y ver las compañías, lo que están mostrando sus demos Ver las presentaciones, etcétera, etcétera Entonces, es costosísimo Y luego tenemos la logística O sea, con Kasex habíamos pensado Bueno, y si nos vamos al E3 Si no saben, tengo un canal de YouTube y Twitch Con un amigo que se llama Kasex Y entre los dos hacíamos gameplays y un podcast que se llama Cedoanalistas Pues bien, con él habíamos pensado Y si vamos al E3, pero luego decíamos No, ¿y cómo hacemos los videos? ¿Cómo cubrimos desde allá? Yo necesito, pues, al menos una buena computadora para cubrir, pues, el E3 Y no tengo cómo llevar, porque no tengo ninguna Entonces, logística no teníamos Lo ideal hubiese sido tener un editor acá Para mandar los videos ya grabados Y que solo los editen acá Pero eso es demasiado complicado Por logística y dinero no se pudo ir De todas formas, agradezco a compañías como Activision y Ubisoft Que me contactaron antes del E3 para decirme Kenk, si vas a ir, dinos para ponerte en la lista Para que asistas a presentaciones privadas Y yo así, oh, chévere, gracias Gracias, presentaciones que solo la prensa especializada Y ciertas personas pueden ver Y yo así, wow, gracias por el honor Una pena que no pude ir Pero bueno, o sea, muchísimas gracias de todas formas Activision, Ubisoft De todas formas, ¿va a haber cobertura del E3? Sí, voy a comentar las conferencias en vivo En mi canal de YouTube Que se llama Kenk y Kasex El link está en la descripción Una vez aclarado eso Hablemos de la conferencia de Electronic Arts Anualmente es una de las que suelen aburrir más Y este año no fue la excepción La conferencia del E3 de Electronic Arts Suele ser ese sonífero que tú pones Cuando no tienes sueño por las noches Y dices, ah, pucha, yo ahora ya me cansé De contar ovejas, ¿qué hago? Ah, sí, la conferencia de Electronic Arts En fin De todas formas, Electronic Arts abrió su presentación Con Battlefield 5 Fue interesante porque aquí hubo el no anuncio De el modo Battle Royale para este juego Y pues bueno, sí, se regresa a la Segunda Guerra Mundial El juego se llama Battlefield 5 Por alguna razón, a pesar de que Hace dos años salió Battlefield 1 Ni un milímetro de segundo Los gráficos se ven interesantes El gameplay de lo poco que se mostró del multijugador Está chévere El modo historia también está chévere Que vaya a tener este juego Pero nuevamente recalco Dejaron caer la no noticia De que van a tener un modo Battle Royale Esto es algo que ya se sabía de antemano Se ha estado especulando que quizás lo van a mostrar En alguna de las conferencias Y es la de Microsoft, la de Sony Probablemente la de Microsoft Así que veremos en qué acaba todo ello De todas formas Pues se ve bien Se ve bien Battlefield 5 Veremos el gameplay, se ve súper frenético De lo poco que se mostró Después de eso tuvimos la enorme Y larga por alguna razón Presentación de FIFA 19 Fue curioso porque en primer lugar muestran Oh sí, con respecto del mundial Vamos a tener contenido en FIFA 18 Pero olvídense de ello Por un momento Porque FIFA 19 también sale este año Y de hecho FIFA 19 va a tener ya la Champions League Porque el contrato se acabó con Pro Evolution Soccer En serio Electronic Arts ¿Por qué todos los años tenemos que someternos A la presentación de esto? De Madden Y de los juegos de deportes en general O sea Honestamente a mí me gusta el fútbol A mí me encanta el fútbol Pero amerita ser una presentación Tan larga De cada uno de estos eventos O sea para Madden Para la presentación de ese juego Trajeron a un campeón del eSports Y fue como que Por Dios O sea de por si estas presentaciones Son más aburridas Que ver a tus tías chismear Pues imagínense Si es que traes al campeón Es como si no solo escuchases A tus tías chismear Pero si les escuchases chismear En medio del sermón En la iglesia En fin Pero si hubo cosas interesantes De todas formas En Electronic Arts Uno de los anuncios importantes Fue EA Origin Premiere Ahora Este va a ser un servicio Literalmente Netflix Puedes hacer streaming De los juegos De Electronic Arts En donde sea En un celular En una PC En una televisión Entonces esto va a estar Bastante interesante Les recuerdo Que ya existe este servicio Por parte de la compañía Que se llama solo Origin Por el cual tu pagas Una cuota mensual Y tienes acceso A una librería de juegos Las cuales les puedes descargar Sin embargo Premiere Te ofrece esos juegos Pero a través de Streaming Por eso los puedes jugar Desde donde sea Cualquier dispositivo Básicamente que tenga acceso A internet Esta interesante el servicio Pero miren Yo no se la verdad Que tanto se va a poder usar Ni siquiera en el propio Estados Unidos Porque hacer streaming De juego La verdad Requieres un buen Buen internet Uno Y dos Solo estas pagando Por rentar juegos A pesar de que estas compañías Viven diciendo Que este es el futuro De los juegos Yo la verdad Prefiero que no Prefiero Mis juegos físicos Los cuales puedo sacarlos De aquí en 40 años Y jugarlos Las veces que me de la gana En otras noticias Hubo la presentación Interesante De Unravel 2 El cual va a ofrecer Cooperativo Este juego Viene de parte De el programa De incubación Que tiene Electronic Arts El cual permite A estudios Indies Crear y desarrollar Juegos Lo cual da Variedad A las conferencias De Electronic Arts Porque todos los benditos años Uno ya puede saber Más o menos Que va a presentar Electronic Arts O sea Tu ya sabes Así va a haber De ley Un Battlefield O un Battlefront Va a haber Madden FIFA NBA O sea Es como que el 80% De la conferencia Ya sabes de antemano O sea Es como que O sea Ya sé Y aún así Nos atrevemos a ver Esas conferencias Lo cual quiere decir Que somos peor Que un animal Yendo al matadero O sea Siquiera el animal No sabe De todas formas Unravel 2 Se ve muy interesante Y el juego Ya está disponible Al momento que se presentó Se dio a conocer O saben que De hecho el juego Ya está listo Para descargarse Está acabado Una maravilla Después de eso Hubo La presentación De otro juego Del programa de incubación De Electronic Arts Que se llama Sea of Solitude El cual está Super interesante Es un juego Asimismo Indie Enfocado en historia Una estética Bastante curiosa El estudio Es de Alemania Que está desarrollando Este juego Así que De las mejores cosas O diferentes Que puede ofrecer Electronic Arts Más allá de todo Lo que ya Es predecible Command and Conquer Rivals Este juego Va a salir Para celulares La beta Ya está disponible Para dispositivos Android Y miren Es alegre Saber que Command and Conquer Ha regresado Para quienes son Fans de la franquicia Pues estoy seguro Que esto les debe Haber alegrado También fue Interesantísimo Ver que este juego Va a estar protagonizado Por los Helghast Y la ISA Así que Muy genial Eso por parte De Electronic Arts Pequeño cameo Que no me había esperado De Killzone Eso sin contar Con el cameo De Walter White Así que estaba Super 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 bien Luego de eso DICE tomó El escenario Para dejar caer Que ups La cagamos Así es Con Battlefront 2 Pues pero hemos aprendido De nuestros errores De todas formas Anunciaron que Próximamente el juego Va a tener contenido Enfocado en la película De Han Solo Así como también Enfocado en La guerra De los clones Personajes De la guerra De los clones Van a hacer Su debut En el título Así que eso Al menos Es interesante Se va a dar soporte A este juego Pues y me alegra Que entre comillas Hayan aprendido La lección Si bien Hay gato encerrado Estoy seguro Que hay gato encerrado No es en todos los juegos Electronic Arts Ha dicho No va a haber lootbox No va a haber lootbox No va a haber lootbox Ah será Yo tengo la impresión De que encontraron Alguna otra forma alternativa De financiarse Porque ninguna compañía Deja ir plata Así como así Hablando de no noticias Que dejó caer Electronic Arts Vimos a Vince Zampela Cofundador Y presidente De Respawn Entertainment Un estudio propiedad De Electronic Arts Los creadores De Titanfall Pues ellos dejaron caer Que están trabajando En un juego Basado en el universo De Star Wars Que se va a llamar Jedi De Fallen Order Y repito Es una no noticia Porque el juego Sale en año y medio Va a ser un juego Que se ambienta Entre los episodios 3 y 4 Pero no dejaron caer Absolutamente nada más No mostraron Ni un trailer No mostraron un teaser Ni un logo siquiera Un arte conceptual Nada Nada Tendremos entonces Que hypearnos Solo con las palabras De Vince Zampela Porque realmente No hay absolutamente Nada más Que siquiera mostrar Cuando hagas la noticia De lo mismo Ahora la enorme conferencia De Electronic Arts Termino con una presentación De Anthem El cual es El Iron Man Simulator Este juego Claramente está tratando De apelar A la audiencia De Destiny Porque claramente Quieren que esa audiencia Compre este título Está enfocado En multijugador En línea A4 Un universo Entre comillas Abierto Puedes explorar Dijeron que va a tener Campaña La campaña está ahí Pero no necesitas realmente De tener amigos Para disfrutarla Porque puedes jugarlo También de uno Solo Si bien Dejaron claro Este juego Requiere que estés conectado 100% Al internet Para jugarlo Caso contrario A chuparla Lo cual Ok De todas formas Este juego sale El 22 de febrero El mismo día Que sale Days Gone Así que Yo creo que Uno de los dos juegos Va a retrasarse O adelantarse Pero estoy casi seguro Que uno de los dos Va a tener que Moverse de esa fecha Sobre Anthem Debo decir La presentación Estaba interesante Pero no tan Uy Dios mío O sea Este juego Es un festín gráfico Debo decir Y el gameplay Está chévere Eso de que puedes Volar como Iron Man Por todos lados Pero de ahí ¿Qué más? O sea ¿Qué más hay? O sea ¿De qué va la historia? ¿Cuáles son los villanos? ¿Cuáles son los protagonistas? ¿Cuál es el lore? ¿Cuáles son estos supuestos dioses Que dejaron construyendo Todas estas cosas Que ahora están en ruinas? O sea ¿Cuáles son las criaturas? ¿De dónde se originan? ¿Qué se supone que es este mundo? ¿Qué se supone que estás buscando? O sea Todas esas cosas Quedaron muy pobremente explicadas Lo cual me da la impresión Va a ser otro Destiny este Porque Destiny tiene un lore Buenísimo de fondo Pero para entender ese lore Tienes que ir a páginas web Tienes que ir a medios Fuera del juego Para entenderlo En fin Esos son mis dos centavos Sobre Electronic Arts Y bueno chicas y chicos Con eso voy a dejar El video del día de hoy Espero les haya gustado Si es que fue así No se olviden de darle Un gran like Y compartirlo Ayuda mucho al canal Déjenme saber Allá abajo En los comentarios Que opinan De todo lo que hemos hablado Aquí No se olviden de suscribir Para más noticias Más recapitulaciones Del E3 Y más contenido Relacionado a los videojuegos Todos los días Nos vemos conmigo En el siguiente ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.